Te quiero, dice. Te quiero. Te quiero, abuelita Lupo. Te quiero, abuelita. Say hi to Liam, ¿ok? Hi Liam. Hi Liam. Hola Mariam. Hola Mariam. Mariam. Día, te quiero. Te quiero. I love you. I love you. Lupita. Lupita. Muah. Chao. It's the way that you live. Your hair gets me overwhelmed. The way you smile.